¿Qué pasa gente? Aquí están y comentan en un nuevo episodio de Empire Total War. Cuando con el Reino de España estamos aquí en la India cayendo derrotados, pero cayendo de pie. Nunca moriremos arrodillados, así que aquí estamos, perdiendo, perdiendo las batallas. Y es que además estamos teniendo muy mala suerte, y es que no nos están entrando ni rápido ni nada. Han muerto ya los dos generales que teníamos aquí en la India, ya han muerto, han caído ambos. Y bueno, estamos aquí intentando hacer el mayor número de bajas posibles, pero es imposible, imposible. Porque además, cuando destruyamos este ejército que ya está aquí combatiendo del enemigo, tiene otro ejército que va a venir. Así que no hay absolutamente nada que hacer. Podría darle a rendirme, pero es que si le doy a rendir vamos a perder mucho más. Así que por eso no me interesa darle a rendir. Y tenemos estos cañones que van muy despacio, muy muy despacio. Y es que tenemos que ponernos aquí porque tenemos aquí esta cagarruta que nos han plantado aquí en medio, por donde estamos entrando. Y claro, si ponemos los cañones ahí no van a ser nada efectivos. Tenemos aquí estos ejércitos que van a ser absolutamente fulminados. Una pena porque tenían mucha experiencia acumulada. Sin embargo, estos manatías asquerosos nos van a destruir todos y cada uno de los regimientos. Una verdadera pena, pero bueno. Es lo que hay, es lo que hay. Por eso es el cheto del juego. Una facción que está muy descompensada respecto a las otras. Bueno, a ver si ya llega de una maldita vez. Si llega de una maldita vez también esta artillería. Venga. Encantaros. Venga, y lo mismo. Abrir fuego. Allí. Es que también, tío. Es que también. Las cagarrutas estas, tío. Todos estos adornos que ponen aquí en mitad del campo de batalla. Sobran, eh. Sobran. Que gratis assembly sobran, eh. Todos estos adornitos se los podéis ahorrar. Porque quitan muchísima jugabilidad al juego. Otro por aquí. Y nada. Pues que vayan entrando. Estos pobres que están aquí absolutamente rodeados. Que pena, tío. Que, 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 que coraje. Que coraje. Perder... Haber perdido todo ese ejército experimentado. Que pena, tío. Que pena. Que coño, tío. Que coño. Dispara ahí. Dispara ahí. Me vais a dar a mí. Me vais a dar a mí. Y es que no podemos disparar a nadie ahora mismo. Porque no hay blanco disponible. Hay que alcanzar. Así que... No disparéis a nadie. Sí, señor. Bueno, aquí más caballería. Más caballería. Y es una pena. Porque lo último en entrar es la infantería de línea. Venga. Venga. Ahí. Fuera. Otra vez esta infantería de línea aquí. 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 Vamos, vamos. Pero ¿por qué no me dejan seleccionar... ...donde que vayan corriendo? Ahora, venga. Deprisa. Bueno, ya parece que se han enterado de que estamos aquí. 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 No fastidies, tío. Roto de artillería. En serio. Es que... Manda narices también, eh. Con lo que nos están metiendo. Primero artillería. Pero dadme los... ...regimientos de infantería de línea, hombre. Que son los que necesito. Debería... ...haber una forma de poder elegir... ...qué unidades entrar... ...qué unidades de... ...de refuerzo... ...que accedan primero al campo de batalla. O sea, deberían haberlo hecho así. Porque es que de esta forma... Y estos, yo no sé. No están entrando... ...al interior del edificio... ...con lo cual están disparando... ...desde él. Así que... ...nada. Perfecto. Mientras no entren... ...que habrán fuego. Venga. A abrir fuego ahí ya. Bueno, aquí mejor. Con esto. Venga, ahí. ¿En serio? ¿Habéis echado blanco? Ah, sí. Yo lo fastidio. Venga, venga. Yo no sé si es más efectivo esto... ...o la bala rasa, eh. No lo tengo yo muy seguro. Venga. Los encanchados. Fijaros que regimientos están entrando, eh. Más... ...desgastados. Bueno, eso está aquí. La ciudad se está guarrera aquí en medio. Pero bueno, supongo que la podremos destruir. Venga. Venga, por acá. Eso es, eso es. Van, vienen, van, vienen. Es un cachondeo también, tío. Lo de esta gente, eh. Venga, hombre. O venís o no venís. O venís o no venís. Venga, eso es. Por ello, venga. No, 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 no. Disparéis ahí. Disparad aquí. Venga. Que no huya nadie. ¿Venga? No, tío. Son de los que disparan. Qué guarros. Qué cerdos. Qué cerdos. Qué cerdos, tío. Venga. Por aquí. De la que dispara, tío. De la que dispara. De la que dispara. De la que dispara. Venga. Venga. Poneros aquí. Y a sufrir bajas. Me cago en la leche, tío. Me cago en la leche. Con dos ejércitos enteros que venía yo ahí el día. Y aún así no han sido bastantes. ¿Y estos a dónde van? Estos sospechos lobos. No es para acá, hombre. Están hechos para adelante vosotros. ¿Cómo van a matar? Están de en medio, hombre. Pañones. Venga. Vamos. With ya. With. 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 Venga. Joder. Joder. Con los cañones, tío. Joder con los cañones. Disparan. Disparan, tío. Venga, para acá. Para la raza. Vale. Me han aniquilado ya este ejército. Muy bien. Estoy tan sumamente mal colocado. Tan mal colocado. Uf. Venga, engancharos. Y vosotros igual. Vamos a intentar ponernos aquí. Todos los cañones juntos. A ver si se enganchan. A ver si se enganchan. Eh. ¿Qué pasa? ¿Nos enganchamos? ¿O mañana? ¿Y estos qué? ¿Están enganchados? No, ¿verdad? ¿A qué coño juegan, tío? ¿A qué coño juegan? Venga, enganchados, hombre. Normalmente a todo esto de golpe. Es súper molesto. Tienes que estar viniendo. A frenarlos. Porque si no se van allí. En plan kamikaze. Al centro del este. Del campo de batalla. Venga. Vamos. Voy a poner todo esto aquí estirado. Venga. Más caballería. Madre de Dios. Madre de Dios. Qué de caballería, tío. Qué de caballería. Además de la que dispara yo creo que va a ser. No, son lanceros. Fuego. 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 Eso es. Vale. A ver. Vosotros. Vosotros. Vosotros dos. Por aquí. Ahí. Joder. Vosotros dos. Ya podéis engancharos. No se ha quedado aquí en tierra de nadie. No, vente por acá. Vente por acá. Y ya no entra más. Ya no entra más. Esto es todo lo que tenemos para aguantar. Venga, a ver. Corred. Corred. Vamos. En serio, tío. ¿Me vas a atacar aquí? No me jodas, hombre. No fastidies. Por eso no se hace. Venga. Bueno. Si es que me van a hacer más daño a mí. Si es que me van a hacer más daño a mí que a nadie. Bueno. Que combatan cuando tengan que combatir. Yo paso. Desacabaré. A ver. Vosotros. Por aquí. Venid. Venid por aquí. O no. O... Cargad. O bueno, no. Estoy ya muy nervioso. Estoy muy nervioso. Y es de esos puntos en los que estás tan nervioso que ya solo cometes fallos. Es que no te dejan respirar, tío. Es que son... Es una facción kamikaze de estas que te atacan ahí a lo loco. Sin ningún sentido. Sin ningún razonamiento. Ni nada por el estilo. Y claro. Te dejan... Te dejan locos. Pero locos, locos. Venga. Vosotros, corred. ¿Tenéis miedo a correr o qué? ¿O qué? ¿Y esto es porque han dejado los cañones? ¿Exactamente por qué habéis dejado los cañones? Bueno, a ver. Vamos a necesitar ya... A ver. Tú y tú. Tú y... Bueno. Tú y tú. Venga, para acá. Joder, son mosqueteros, tío. No sé por qué me da que estos van a ser buenos. Cuando tienen un nombre muy raro... Sabes que van a ser buenos. ¡Qué desgaste, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Qué pena de ejército, tío! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Me da muchísima pena, tío! Muchísima. Que me hagan perder este ejército, estos dos ejércitos, me da muchísima rabia. Muchísima. Es muy injusto, tío. Muy injusto. Venga, cargad. Y es que cuando terminemos esta batalla seguramente va a venir otro ejército, porque tienen como cuatro o cinco ejércitos enteros allí en la capital. Así que... ¿No creéis que se ha acabado con esta batalla? ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Vamos a hacerle subir! ¡Vamos! Venga, tú por ahí. Eh, nah, si es que no. Están todos estos aquí. No, venga, fuera. Vení todos para acá otra vez. Vamos, acabas con ellos. Si estos disparan todo lo que no deben ir. Todos, a esos. Venga. Vamos, vamos. Hacedle subir. Joder, lo que aguantan estos, tío. Los mosqueteros estos. La virgen. Venga, por la espalda a vosotros. ¿Cómo puedo aguantar tantísimo una unidad? Tío, tío. Venga. Estamos disparando por 200 millones de flancos. No hay forma de que huyan, eh. Son 41. Eh, no tenéis balas. ¿Qué os pasa, tío? Vamos, vamos. Joder. Disparan 200 millones de disparos. Y se lo hacen blanco en dos o tres. Cago en la leche, tío. Qué puntería más mala. Venga. Para acá. Retrasar posiciones. Vamos a cargar a estos campesinos. Y vosotros a estos campesinos. Y vosotros a estos campesinos. ¿En serio me vais a disparar? No sé ya ni qué dispara. A ver, ya se dispara a eso. Esa a eso. A ver, ya se puede usar esa bala. Bueno, estos deben estar en posición de cuadro. Pues nada, meca. Veníos para acá. Uy. ¿Qué viene por aquí? Madre mía. Malditos elefantes. Qué asco, tío. Los elefantes. Ah, venga. Huid, huid. Por Dios, huid. Que no debe ser tan difícil huir, hombre. Es que cuando le dan la orden. Tenían que cumplirle y acatarla, tío. No estar ahí moneando. Con que volvemos al combate. Porque hayan pillado a uno. No, no. Dejarle atrás. Dejarle atrás. Y huid vosotros. Huid el resto. Toda la guerra. Aquí no hay tutía. La guerra, eso sí. Madre mía, la decoración, tío. Qué peñazo de la decoración del juego. Venga, venimos por aquí. A ver, la decoración. Ahí. Las vallitas y todo. Este mapa es malísimo, eh. Tiene muchísimas vallas. Tiene muchísimas paponadas. Que no te impiden colocar bien las tropas. Venga, allí todos. Vámonos, niños por aquí. Que hula. Si es que no. Prefiero no cansarlas. Persiguiendo tropas que huyen. Vosotros de dejar de disparar. Eso es por la espalda. Venga. Huyen. 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 Venga. Atrás. Venga. Avanzar otra vez la posición. Estamos totalmente... A ver, ¿cómo parar? Estamos totalmente arrinconados en el mapa, eh. Vale, pues ya al final no vienen los elefantes, ¿o qué? ¿Vos voy a traer aquí la infantería? ¿Vos voy a traer aquí? Tened cuidado, a ver si os vais a dar a vosotros mismos. Que no sé por qué me da, que os habéis debido de dar ya alguna otra vez. Por fuego, amigo. Vamos, venga, fuego. Venga, fuego. Es que realmente no pueden, tío. Con las casuchas estas de aquí, las chabolas esas ahí en medio, es imposible. Vamos a subir. Estos han hecho focus a mi caballería. Los blastas estos. Venga, hombre. Eso es. Vamos, fuego. Estos son cuerpo a cuerpo, son regimientos de guerreros, que son... No sé, son cuerpo a cuerpo. Una espada, un escudo y ala. Adelante. Lo que pasa es que, claro, estas unidades... Con los actuales ejércitos, regimientos de disparo, pues, hombre. Poco carne de cañón. ¡Qué, coño! ¡No se dio mi orden! Bueno, pues, ya que huyen... Todos. Básicamente, lo único que me queda... ¿A quién disparáis? Ah, esos. Nos perseguimos con la caballería. Ya está, venga. Nos quedan estos de aquí. Nos quedan estos de aquí. Que nos pueden hacer... Nos pueden acabar ya de apañar la partida, ¿sabes? Con los sacos de metralla y demás. Pues, ¿no os conseguimos hacer huir o qué? Venga, eso es, eso es. Vamos a hacerles huir. Vamos. Vamos, que no huyan. Venga. A lo mejor puntería. Vamos. Vamos. No voy a poder. Vale, a ver. A ver, por aquí. Ya han acabado con ellos. Venga. Vamos a coger todos estos enganchados. Venga. Esta no la podemos mover porque han huido los caballos. No sé por qué, pero han huido. Vamos a traernosla para acá. Los cañones y demás. Venga. Todos vosotros. Por aquí. Hay que acabar con esos elefantes. Esos elefantes que aguantan muchísimo los disparos. Realmente no me interesa mucho ponernos un poco aquí protegidos por el edificio. Y la caballería, pues, 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 va viniendo por ahí. Va a ganar el flanco. Venga, velocidad. Qué destrozo, tío. Qué pena, eh. Qué pena. Qué destrozo de ejércitos. Lo malo es que no. No me da tiempo. No me da tiempo a reorganizarlos. Porque tardan dos turnos, creo, en reorganizarse las tropas. Así que al tardar dos turnos, evidentemente, la Confederación Barata está como un goteo continuo atacándonos, atacándonos, atacándonos. Que es para desgastarnos. Lo que podemos hacer es ir a España. Llevarnos estos barcos, estas flotas enormes que tenemos aquí. Llevarnos las dos. Irnos a España. Recrutar en España dos nuevos ejércitos totalmente renovados. Y traerlos acá. Porque con lo que tenemos aquí en... Ahora mismo, con lo que tenemos, los ejércitos que tenemos ahora mismo aquí en la India. No podemos capturar la capital. Deberíamos haber capturado la capital nada más llegar. Deberíamos haber hecho eso. Por eso ahora estamos pasándolo tan mal. Porque es que además no tenemos... No tenemos una ciudad en la que poder reclutar unidades. Vale. Yo creo que aquí igual... Deberíamos un poco más. Para adelante. En este caso aquí. ¡Venga! Fuego. Eso es. A cañonazo limpio contra los elefantes. Madre mía. ¿También aguanta los cañonazos? Venga, venga. Eso es. Estas unidades son muy duras, eh. Muy duras. Creo que es la unidad más... Más difícil de combatir. ¡Ostras! ¡Qué saltito he pegado! ¡Ay! ¿Cómo se mueven las... ¿Cómo se mueven encima de los elefantes? Las... ¡Suscríbete al canal! Todos nos hemos hecho baja, ¿no? ¡Eso es el general! Creo que está el general aquí, el general enemigo en los elefantes ¡Fuego! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Datles! ¡Quedan tres, nada más! ¡Vamos, cañones! ¡Vamos! Vale, huye ¡Ah, huyen todos! ¡Huyen todos, sí! ¡Bueno, pues nada! ¡Buf! 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 ¡Continúa, no! ¡Si ya está acabado! ¡Han hecho la batalla! ¡Victoria ajustada! ¡Joder! ¡Y tanto! ¡Y tanto! ¡Y tan ajustada! ¡Qué barbaridad! ¡Fijaos lo que ha quedado del ejército bueno! ¡No ha quedado nada! ¡No ha quedado nada! ¡No ha quedado nada! ¡Horga, revuelta! ¡Trabajadores! ¡Muerte heroica! ¡Como de reclutamiento! ¡Fío construido! ¡Rasgos! ¡Causos naturales! ¡Vale! Bueno A ver A ver Bueno, evidentemente hay que huir Toca huir Esto Estos Bueno, estos dos De hecho Fuera En serio Aquí no me cabe No, no me cabe Vaya por dios Voy a tener que coger otro barco A ver ¿Qué pasa? Se queda pillado A la espera de órdenes Vale, a ver Tú Déjate de hacer ya Tú Móntate Salve ahí Una victoria Victoria Total y absoluta de los indios Total Y absoluta Ha sido una masacre Ha sido una absoluta masacre, tío Venga Súbete Me la llevo porque está experimentada, básicamente Vale Eso sí Vamos a destruirles todo Este está destruido, ¿no? Pero se lo vamos a quemar del todo Vale Y las carreteras igual se pueden... No No, se pueden destruir Tierra... Tierra quemada Política de tierra quemada Venga Tú también fuera Tú también fuera Y todos para España Vale Qué pena, tío Qué pena Qué pena Qué pena Pero qué buenos son, eh Qué buenos son En campaña Sobre todo en campaña Más que... En campaña Más que en... Que en batalla Pero son muy buenas La confesión humanata Muy buenas, sí señor Vale Vale, voy a ir a espárragos Vale, vente para acá Y aquí... Bueno Hay que poner cuatro de estos Eso es Voy a poner cuatro nuevos de estos Dos... Eh... Infantería de línea Eso es Vale Sumada a la infantería de línea Que tenemos aquí Pues... Dará para un ejército Que por cierto Serían... Eh... Cuatro... Cuatro... Ocho... Serían once Once de infantería de línea Tenemos aquí... Eh... Cinco... Cinco y once Vale, venga Todos vosotros Y es para acá Os vais... Os vais... A las indias A la india, perdón La india Las indias en plural Se referían a... América Vale Bueno Todo esto... También lo vamos a tener que llevar Eso sí Eh... Hay que quitar... Uno Una infantería de línea no hace falta Tú, quédate aquí Bueno, vale Pues ya está No hay más que ver No hay más que ver Esto había que hacerlo Tenía que hacerlo así Porque si no La confesión barata Me iba a mandar este ejército Me iba a mandar ese ejército Ese ejército Al final iba a perder el ejército bueno Con la experiencia que tengo No quiero... No me da la gana perderlo Así que... Lo mejor es... Una retirada a tiempo Y... Ya está Y se acabó A ver... Eh... Están todos ya construidos o no Quedan aquí más Pero los de América Sí Aquí en Sudamérica Están todos hechos Aquí están hechos Vámonos Y aquí... Lo mismo Vale Y nos llevamos las flotas Venga Vais a venir aquí A Brasil A ver si hay ahí... Enemigos O qué hay Vale Aquí no había nada haciéndose, ¿no? No Bueno A ver A ver Estos puertos Venga A mejorarlos Ese, ese Y este Eso es Vale A ver Vamos a ver Estados Unidos ¿Cómo va esto? ¿Salen o no salen? No salen, ¿no? Bueno Pues nada Eh... Hombre, si no salen Este ejército que está aquí dentro Se está desgastando A medida que pasan los turnos Es decir, cada... Si ya de por sí están dañadas Eh... A medida que van pasados los turnos Están más dañadas aún Así que... Pues... Ellos sabrán Pues nada, pasamos el turno, venga Yo creo que he acabado con todas las revueltas Creo que acabé con todas Pero vamos No van a tardar mucho en salirme de nuevas revueltas Por el tema de las... De las investigaciones De las tecnologías que estamos investigando Y demás Sobre todo en materia económica Que hace que cobremos Que ingresemos más Vía impuestos Pero aumenta El descontento En la gente Es... Sobre todo es por eso Por lo que está aumentando también El descontento de las clases bajas Vale, por fin salen Madre mía ¿Salen? Y me da esto 50% De probabilidades de ganar ¿En serio? Pero si no tienen nada No tienen nada Venga, vamos a jugarlo Pero no tienen nada Para combatirme No tengáis miedo Carlos 12 Rey de Suecia Sus últimas palabras Antes de morir en combate Bueno, esta vez sí Esta vez vamos a estar Con la fortaleza En mitad del campo de batalla O por lo menos así debiera ser Ahí está Vienen ellos Vienen ellos a por nosotros Vamos a ponernos aquí Para evitar Todas estas montañas y demás Que pueden servirles a ellos De parapetos Porque vemos que se ocurra Desenganchamos A ver, acercaros más para delante Bueno, pues Vale, ahí A ver Venga Todos vosotros Vosotros dos Por ejemplo Aquí Más estirado Más estirado Más estirado por ahí no A ver Esto así Eso así Es que aquí hay un desnivel Y por lo tanto La infantería no va a poder casi disparar Vale, ahí Y vosotros aquí Con esto Para evitar cargas Vale, a ver Caballería Por la izquierda Más a la izquierda Eso es Y caballería a la derecha Eso es Vale, ya está aquí Venga, ya Fuego Amigo, que estoy aquí Que no estoy allí Vení para acá Vamos pillando fuera de juego Eso es, vamos Eso sí Están muy fuera de mi línea de De disparo Pero bueno ¿Qué hacen, tío? ¿A dónde van? ¿A dónde van? No trataréis de huir No vais a huir A ver A ver A ver A ver Alto fuego Estoy aquí Venid, hombre, venid Joder, macho Qué pesados, tío Qué pesados Venga, venidos por acá, anda No me van a atacar, en serio No me van a atacar ellos Si me tienen que atacar ellos, hombre Me deberían atacar ellos Venga, venid Eso es, eso es, eso es Vale, venga Toda la caballería Para acá, contra esta gente, venga Estirados, tío, como hormiguitas Me cago en la leche No llegan, no Vamos, vamos, que huyan Dónde subir Bueno, vamos a hacer De gaste de tropas Pero es lo que toca Vale, estos, este sí Este sí tiene Pero el otro no El otro cañón es viejo Y no tiene para disparar La otra munición Vamos, vamos Bueno, estos van a huir Y estos va a ser un Un visto y no visto Venga Vale, ya huyen Bueno, pues nada Finalizamos batalla Porque estos realmente Están muertos Están muertos Vale, una Restantes, una Ay, madre mía Por fin Hemos capturado Boston Gente reclutada en Guatemala Revuelta de trabajadores Rebelión Revuelta Trabajadores Rebellión en Nueva York En serio Región tomada En forma de reclutamiento Llega una flota Vale ¿Quién tenemos aquí? La Confederación Marata Para variar Vale, vamos a ponernos ahí Tenemos por aquí La Confederación Marata Me parece también En forma de construcción Albany Nueva York Eso mejor En serio, tío Ah, bueno De esta De esta provincia Vale Bueno, gente Vamos a dejar ya este episodio aquí Que se nos está yendo ya de tiempo Hemos tenido que hacer Una retirada De De la India Pero bueno Vamos a volver Y lo vamos a hacer Con más fuerza Porque además Estoy pensando incluso Llevar un tercer ejército Estoy pensando Llevarme hasta un tercer ejército Así que nada, gente Del like Y favoritos Por esta toma de Boston En Nueva Inglaterra Dejadme vuestros comentarios Para que los pueda ir leyendo Suscribiros al canal Para más vídeos Seguidme en las redes sociales Que encontraréis abajo En la descripción del vídeo Y nos vemos Como siempre En la próxima Hasta luego a todos Y a cuidarse Adiós 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 Adiós